¡Aquí con la Diabla en la Sanca, Malinga llegó! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca, Malinga llegó! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca, Malinga llegó! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca, Malinga llegó! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca, Malinga llegó! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca! ¡Aquí con la Diabla! ¡Aquí con la Diabla! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca! ¡Aquí con la Diabla en la Sanca!